El proyecto de paisaje sonoro empezó por ahí de 2009, cuando me encontraba en la selva, cuando vamos caminando aparentemente en silencio. Espantamos a las demás especies que hay ahí en el entorno. Entonces lo que realmente escuchamos es una mínima parte de cómo suena originalmente ese lugar. Y ahí me empecé a dar cuenta de que el universo suena desde antes de la existencia del oído. Existen otras vibraciones para las que no estamos listos y que estamos destruyendo, que estamos ignorando. Quería entender cómo funcionaban, quería saber qué sonidos estaban ahí, qué se estaban extinguiendo. Poder recuperar esos sonidos y poderlos llevar a música, literatura, pintura, a lo que fuera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!